Desde este centro de pantallas, la Policía Local de Ciudad Real controlará a partir de hoy todo el tráfico de la ciudad. Después de varios meses de prueba, las 29 cámaras se han repartido por puntos estratégicos y permiten ofrecer una visión global de la circulación tanto de rondas como del centro. Las imágenes llegan directamente a las instalaciones inauguradas este viernes y son gestionadas 24 horas al día por agentes de la Policía Local. Tres salas albergan este circuito cerrado de televisión en el que trabajarán tres puestos policiales. Vamos a conseguir ser más efectivos, más eficientes y sobre todo que parezca la ciudad, que estamos más vigilantes, que dominamos la ciudad mucho mejor, que dominamos los semáforos con los mismos efectivos que teníamos hasta ahora. Es decir, en el fondo es hacer más con menos. Este nuevo centro, ubicado en la tercera planta de la Comandancia de la Policía Local, cuenta con la última tecnología operativa y ha sido financiado a través del Plane, una herramienta clave para el equipo de gobierno en el ayuntamiento que contribuirá a mejorar la seguridad en las calles. Consideramos que este proyecto va a dar una muy buena respuesta, nos va a ayudar a optimizar recursos a través de nuevas tecnologías punteras como esta. Y también, como muy bien decía el concejal, es una primera fase de cara al campo que se abre por delante para seguir profundizando en nuevas actuaciones que desde este nuevo sistema se van a poder desarrollar de cara a gestionar mejor el tráfico y la seguridad de toda nuestra ciudad. El Centro de Gestión del Tráfico servirá también para hacer estudios de movilidad de las zonas más conflictivas de Ciudad Real, al tiempo que posibilitará en los próximos meses la instalación de pantallas con información sobre el estado del tráfico.